bienvenidos a canal construcción social en esta oportunidad vamos a comparar dos versiones importantes sobre la norma chilena 170 hormigones si eres del mundo de la construcción esta información te ayudará a comprender mejor las actualizaciones en esta norma la norma chilena 170 es una regulación clave en chile que establece los requisitos para el diseño y la construcción de estructuras de hormigón su objetivo es garantizar la seguridad calidad y durabilidad de las construcciones la versión original de la nch 170 fue publicada en el año 1952 y en el año 1985 la norma proporcionó las directrices formales para la construcción de hormigón basándose en el conocimiento y la tecnología disponibles en ese momento la versión de 1985 de la nch 170 se desarrolló en un contexto donde la ingeniería estructural se basaba en los conocimientos y tecnologías de la época con el tiempo la experiencia acumulada los avances en la investigación y las lecciones aprendidas de eventos sísmicos y otras catástrofes naturales hicieron evidente la necesidad de actualizar la norma la versión de 1985 se basa principalmente en métodos de diseño tradicionales y prescriptivos con menos énfasis en el análisis detallado y en los métodos probabilísticos la diferencia entre el año 85 y el año 2016 se basa en la resistencia que tiene el hormigón el hormigón tiene la misma resistencia de siempre solamente de que como nosotros construimos en distintos sectores el clima cambia y este clima es el que hace referencia a la norma 2016 se debe considerar la madurez del hormigón es por esto de que no es lo mismo construir en el sur de chile o en la línea del ecuador por ejemplo la resistencia del hormigón va a variar en su normativa porque la normativa del hormigón de la M85 establecía de un H5 hasta un H30 sin embargo ahora se emplea la normativa G para hormigones simples ya tenemos un G17 que es de mayor resistencia sin embargo la normativa 2016 establece de que es necesario establecer la madurez del hormigón in situ esto quiere decir en cada lugar o sector donde nosotros construimos considerar el clima porque la resistencia del hormigón aunque sube siempre lo que va a hacer es no subir lo mismo distinto sector la actualización de la norma NCH 170 en 2016 ha tenido un impacto significativo en la industria de la construcción en chile ha llevado a prácticas más seguras eficientes y sostenibles mejorando la calidad de las construcciones y reduciendo riesgos en resumen las actualizaciones de la norma NCH 170 reflejan el proceso en la tecnología y el conocimiento en la construcción es crucial que los profesionales del sector estén al tanto de estos cambios y los implementen en sus proyectos gracias por acompañarnos en este análisis comparativo de la norma NCH 170 nos vemos en el próximo vídeo